¿Pero qué coño? ¿Quién eres tu pequeño ser con apariencia curiosamente clasificada? Deja de hacerte el gracioso, soy tu conciencia pedazo de animal. Bien, haré como si eso tiene sentido, ¿y por qué coño te pareces a Deus si eres mi conciencia? Porque si me pareciera a ti, probablemente se me pegaría tus estupideces. ¿Te mamo? Eso fue algo cruel, pero en fin, ¿crees que el chico esté bien? Pues ¿tú qué crees? ¿Es un niño sin brazos en manos de un Hulk morado? ¿Qué crees que podría estar haciendo? ¿Sabes que yo también vi la estupidez que acabas de pensar, ¿verdad?